Aquí tenemos a la abuela Milagritos. Hola. Bueno, os voy a explicar cómo hago el cocido. Pero primero tienes que decirme cuánto tiempo llevas cocinando, el cocido madrileño. Llevo 60 años cocinando y tengo 83. 83 años. Hasta luego, genuinos y genuinas. ¡Hasta luego! Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Genuinas y genuinos de la cocina de Milagritos. Hoy os traemos el cocido madrileño de la abuela Milagritos. Un cocido genuino que lleva a la abuela Milagritos, ahí la veis, durante más de 60 años haciéndolo. 60 años José, que eso es mucho tiempo. Pues vais a ver qué pedazo de cocido simple, sencillo y con ingredientes mucho más sanos y que os van a encantar. Si eres nuevo en el canal, mi nombre es José Duran y estás en la cocina de Milagritos. Suscríbete y activa la campanilla. Los ingredientes, como siempre, los tenéis abajo y al final del vídeo. Y luego hemos hecho una sopita con el caldo, una sopita de fideos con el caldo, que sale espectacular. Quedaros hasta el final del vídeo porque os dejamos también dos platos espectaculares. Así que comenzamos con este recetón de cocido madrileño de la abuela Milagritos. ¿Cometamos? 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 Bueno, vamos a empezar con este recetón. Y lo primero que vamos a hacer va a ser preparar una olla rápida. La ponemos al fuego, no la vamos a encender todavía y vamos a llenar de agua hasta la señal que tiene la olla. Normalmente tiene una señal que dice la medida exacta del agua. No podéis pasaros de ahí porque si no, se os saldrá luego el agua cuando empiece a cocer. Y otra cosa importante, los garbanzos, vamos a echar unos 300 gramos de garbanzo. Y lo hemos tenido en remojo toda la noche. Normalmente son unas 12 horas, entre 12 y 16 horas, que tenéis que tener el garbanzo a remojo por la noche antes de hacer este cocido. Así que dicho esto, ponemos la olla al fuego, de momento no la encendemos, la llenamos de agua hasta la señal y vamos a ir introduciendo los garbanzos. La abuela Milagritos nos lo hizo apuñaos, apuñaos. ¿Cómo hacen las abuelas? Apuñaos. Si somos 7, pues 7 puñados. Si somos 8, pues 8. Después de añadir el garbanzo, vamos a colocar un separador de verdura de metal. Y si no tenéis separador no pasa nada, seguís echando ingredientes. Y vamos a añadir 150 gramos de morcido de ternera, 150 gramos de carrillada de ternera, falda de ternera. Y un cuarto trasero de pollo, el burlo y el contramurlo. Y después de la carne añadimos dos patatas grandes que hemos pelado. Las añadimos enteras y un par de trozos de panceta de cerdo, unos 150 gramos también. Y después de echarse los ingredientes, calentamos el fuego, porque en cuanto cueza y salga espuma, hay que ir retirándola para que no amargue. Cuando veáis que ya habéis retirado la espuma, tapamos la olla express y vamos a estar unos 30 minutos cociendo a fuego medio, más o menos a 6 de 10. Y en cuanto pasen estos 30 minutos, apagamos el fuego, dejamos que salga todo el vapor de la olla. No abráis la olla sin quitar el vapor, que os puede saltar y liarle de Dios. Vamos, abrimos la olla y vamos separando todos los ingredientes. La carne por un lado, las patatas y los garbanzos. Y el caldito lo vamos a aprovechar para preparar una sopa de fideo que está espectacular. Fijaros la sopa que preparamos y yo me lo añado a los garbanzos y este plato es espectacular. Si no lo conocéis el cocido magrileño, haced esta receta porque os va a encantar. Y ya tenemos terminada esta receta súper buena del cocido genuino de la abuela Milagrito. Como habéis visto, es una receta muy sencilla y muy fácil. Y es diferente a los demás cocidos porque no lleva morcilla, no lleva jamón, no lleva chorizo y es mucho más sano. Tenéis que hacer esta receta porque ya os digo yo, eh, que la abuela Milagrito la lleva haciendo más de 60 años. Y ya nos despedimos. Suscribiros al canal, darnos un like si os ha gustado el vídeo, compartidlo con vuestros amigos y amigas. Y la próxima semana, otro gran vídeo. También nos dejamos el pollo asado que hicimos hace un par de semanas y las judías verdes que nos salieron espectaculares. Y nos despedimos, José, a recordar el canal de Shorts, ahí está. Y a lo despedimos. Hasta luego, que el ruido se termina. Hasta luego.